¡Suscríbete! 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 Voy a morir, mirad la feliz a ver, mirad la feliz a ver, me da la debole, y así no me da el car, no importa donde fue, siempre te voy a seguir. Yo lo quiero a San Lorenzo, y por él voy a morir, mirad la quieta que te he visto, mirad la feliz a ver, me da la debole, y así no me da la debole, y así no me da la debole, y así no me da la debole. ¡Gracias!